De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Felices con ese encuentro de ese Padre amoroso que me fue a abrazar Con ese Padre amoroso que estaba esperando que yo volviera Hemos vuelto, lo tenemos claro en nuestra mente Que Él es el que me está esperando Para que yo no viva frustrada, que no viva amargada Porque sé que hay una esperanza Pero vamos a ver Una actitud de esa familia Eran dos hermanos Uno el orgulloso que se fue Y el que volvió humildemente a reconocer su error Y hoy día la historia sigue Ah, con el otro hermano Vamos a ver qué nos dice el Señor Cómo nos enseña tan pedagógicamente nuestro amado Señor Con estos ejemplos tan claros Para que, para que no tengamos dudas Ya está en la palabra Que nos enseña Que nos corrige Que nos ilumina Que nos previene Que nos tira la orejita Que nos dice hoy día Nuestro amado Señor A través de esta palabra preciosa Y que el Espíritu Santo es el que me guía El Espíritu Santo es el que me va dando la luz El Espíritu Santo es el que Me da esa luz que yo le pido Porque cada vez que sacamos la palabra No llegamos a sacar este libro Como que, ah, hoy día me toca leer Este papelucho, este otro Ah, la Biblia No, no es un libro de cuentos No es un libro de historias No es un libro que va a pasar el tiempo Que estoy aburrido Para pasar el tiempo, no Es un libro por el que me va a enseñar Que me va a llenar de amor Por lo tanto, lo tengo que leer con otro espíritu Con otra bondad Con otro Exacto Con otro espíritu De sabiduría Con el Espíritu Que me ayude para ser mejor Y ahí está el Espíritu Santo Por eso le pedimos al Espíritu Santo Que nos ilumine Y yo les decía que aquí Llegamos ayer Cuando el papá Lo abraza Porque lo estaba esperando Acuérdate que lo estaba esperando Y después Manda matar El cordero cebado Porque dice Un hijo estaba perdido Estaba muerto Y ha resucitado Y mira lo que sigue a continuación Pero hace muchos años Le dice el otro hijo Que te sirvo sin desobedecer Y nunca me diste un cabrito Para mi fiesta Pero llega este hijo tuyo Que se ha gastado tus bienes Con prostituta Y le matas en Pero el padre le respondió Hijo Tú estás siempre conmigo Y todo lo mío es tuyo Pero tenemos que alegrarnos Porque Este hermano tuyo Estaba muerto Y ha vuelto a la vida Estaba perdido Y ha sido encontrado Palabra de Dios Palabra del Señor Palabra de guía De luz Como decimos siempre Este ocho hermanos Ah Hay un libro Muy lindo Ah Que nos hace ver Con quien nos identificamos Con el padre Con el hermano mayor O con ese hijo perdido Y por ahí De repente Nos identificamos Con los precios Y en este minuto Estamos viendo Ese hijo Envidioso ¿Cierto? En la envidia No se alegra Porque ese hermano Que no estaba Volvió Que estaba perdido El mismo reconoce Que estaba por mal comino Que alegría Cuando viene alguien así Y reconoce Pero no pues Y más rabia Con rabia Con la envidia Porque lo atienden No se da cuenta De esa alegría Maravillosa Del padre Que quiere Tirar la casa Como decimos Por la ventana Para alegrarse Y celebrar A ese hijo perdido Y le dice Tú estás al lado mío Tú has tenido todo Lo tienes todo No necesitas pedirme nada ¿Ya? Entonces Ahí está Muchas veces Nuestra envidia Esa persona Que hoy Mira Tan mal que se portó Y ahora está en la casa ¿Cuántas personas Parientes Nuestras Nuestros Nuestros Hermanos Nuestros Han estado por mal camino Y vuelven Y la mamá El papá Ha sido Un padre misericordioso Y un No Todo lo contrario Así que Hoy día Pidámosle al Señor Que saque de nosotros La envidia Que saque de nosotros Ese malestar Que nos da De no perdonar Que nos ayude A perdonar De corazón Y alegrarnos Cuando el otro Cambia Alegrarnos Cuando la otra persona Ha reconocido su error Así que Digámosle Señor Ayúdame Saca todos Esos Hilitos de envidia Que yo pueda tener Y que realmente Me alegre Y reciba Con amor Cuando Se han equivocado Y vuelven al hogar Ayúdame Señor A ser misericordioso Como Tú eres Misericordioso A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios A su bendito nombre A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios 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 A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor Sea todo el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios